La cuenca endorreica de Gallo Canta se extiende por un relieve muy llano y está rodeada por las distintas sierras comprendidas en los municipios que bordean la laguna de Gallo Canta, alcanzando una extensión de 55.000 hectáreas. Antes de descubrir este paisaje, nos informamos en la oficina de turismo del municipio de para saber todos los parajes que esconde esta cuenca. La cuenca de Gallo Canta es un extenso complejo endorreico en el que encontramos lagunas, balsas y navajos de distinto tamaño en plena cordillera ibélica. Todas ellas tienen un gran valor para la conservación de los hábitats de las aves acuáticas y la vegetación que les rodea. Las más importantes son la laguna de Gallo Canta, la laguna onda de Campillo de Dueñas, balsa grande y balsa pequeña de Santez, la laguna de Carabejas de Torralba de los Sisones, la laguna de la Zaira y al guerrero de Uset. Magníficos refugios para las numerosas aves acuáticas de la zona. Aguas que se extienden por toda esta tierra de lagunas donde la protagonista es la laguna de Gallo Canta. Su vaso está constituido por arcillas, yesos y sales triásicas que la impermeabilizan y a su vez le aportan su salinidad. Los condicionantes climáticos marcan las características físicas de esta cuenca. Se trata de un clima mediterráneo semiárido continental. El nivel de agua de la laguna y sus características fisicoquímicas dependen de la variabilidad anual del balance hídrico. En cualquier caso, las aguas son salinas. Su alimentación proviene de aguas superficiales, por ello en ocasiones pueden llegar a secarse. La cuenca de Gallo Canta es la zona más importante del Paleártico Occidental en el transcurso de la migración anual de la grulla común, donde se extiende la laguna de Gallo Canta, la mayor de extensión de la península ibérica y la mayor laguna salina de la Europa Occidental. Es, además, un tipo específico de humedad, por lo que está incluida en la lista de humedales de importancia internacional del Convenio Ramsar. Disfrutamos con la presencia de numerosas especies esteparias y, gracias a su nivel hídrico, acoge poblaciones de importancia internacional de anátidas buceadoras y focha. La cuenca de Gallo Canta es así un paraíso denominado Tierra de Lagunas.